hola soy carlos en este vídeo te voy a enseñar a poder guardar las fotografías o los archivos multimedia que nosotros recibimos en whatsapp en la galería normalmente podemos recibir un archivo como éste una imagen una foto un vídeo pero a la hora de dirigirnos hasta la galería nos damos cuenta de que la imagen no está en ningún lugar o sea no se guarda no se almacena y en esta oportunidad vamos a ver por qué y cómo podemos solucionar este inconveniente hola chicos soy carlos del canal de knos y spanish y bienvenidos a un nuevo vídeo normalmente nosotros tenemos que entrar en el chat abrir la imagen y aquí darle los puntos para ver en la galería pero qué pasa se abre en la galería y sólo eso nos permite verla en la galería y así le damos a una opción adicional como ésta la foto se guarda en la galería pero realmente es un procedimiento bastante extenso y nos podemos ahorrar pues esa información es decir aquí ya tenemos la imagen guardada en la galería porque ya la hemos guardado pero nosotros podemos simple y llanamente recibir cada imagen cierto y al mismo tiempo de recibirla que se guarden en la galería esto es muy sencillo para eso nos vamos hasta los puntos suspensivos luego nos vamos hasta la sección de los ajustes aquí en los ajustes nos vamos hasta el apartado de chats cierto y aquí en donde dice ajustes de chat vamos a activar esta opción que dice visibilidad archivos multimedia la activamos y al activarla vamos a activar esta función fíjense que ahí nos indica mostrar archivos multimedia descargados recientemente en la galería de tu teléfono cada imagen cada foto que nosotros recibamos automáticamente va a ser almacenado va a ser guardado en los archivos multimedia de nuestro dispositivo en la galería de nuestro dispositivo en esta oportunidad voy a enviar una fotografía cierto de una tarjeta aquí recibo la fotografía y aquí ya la la aplicación automáticamente la descarga ya no es necesario darle a los puntos sino que automáticamente al activar esta función nosotros al irnos a la aplicación de galería vamos a visualizar esta fotografía si nos vamos a álbumes y todas las fotos vamos a poder visualizar que la fotografía sea almacenado ahora tenemos esta opción en particular para cada conversación por ejemplo nosotros podemos abrir una conversación podemos acá abrir lo que viene siendo la persona el usuario de la persona cierto y bueno aquí vamos a ver distintas informaciones pero acá hay una opción que dice visibilidad de archivos multimedia podemos activar esta función para cada chat y de esta manera al tenerlo activada vamos a poder descargar automáticamente los archivos multimedia y que se guarden directamente en la galería es una opción adicional y alterna que nosotros tenemos pero para cada conversación así que es importante tenerlo en cuenta podemos aquí abrir sí o predeterminado o si no queremos que se descarguen los archivos multimedia simplemente seleccionamos no y listo cada archivo que nosotros recibamos ya por esta configuración vamos a descargarlo directamente en la galería o no así que pues nada espero que les haya gustado este vídeo no olviden que toda la información va a estar en la descripción espero que les haya gustado y de ser así no olviden apoyarnos con un like y un me gusta los invito a que se suscriban a nuestro canal y no ser spanish para traerles más contenido muchas gracias y hasta pronto